Estamos de vuelta en zona deportiva, hoy estamos en la playa zona 14, la familia de producciones deportivas. Estamos en nuestro segmento Betcris, que es la mejor casa de apuestas deportivas en Guatemala y Latinoamérica. Así que aprovechen para pronosticar el deporte que quieran. Estamos con Antonio Torres Servín, técnico municipal, profe, ya para hablar de lo que ha sido su trabajo más reciente o sus vivencias más recientes, la que aquí sabemos todos, la antigua Guatemala. ¿Quién lo refiere con antigua? ¿Cómo llega la antigua? Fíjate que fue muy vaciado porque justo en un curso que yo tomé con Shesco Spar, lo organizó Daniel Ipata, que anduvo por acá trabajando. Sí. Estoy platicándome, ¿qué has hecho? No, pues no han salido posibilidades, si no te interesaría en Guatemala. Dije, sí. Entonces él me pone en contacto y dije, sí, a los 15 días, 3 semanas me llama, oye, ¿esta posibilidad en tal equipo? Dije, ah, bueno, platicamos. Me llaman, platicamos y ahí sí fue como si dio mi acercamiento con la antigua, fue en el 2019. ¿Con Hugo García? Padre, que en paz descanse. Ví con el señor Hugo García y vimos en la entrevista, en paz descanse, el señor. Sí. La verdad, muy agradecido de que me haya traído. Muy buena gente, Hugo. Muy buen tipo, sí. Y qué bueno, no conocía mucho el fútbol de Guatemala, me imagino, profe, ni mucho menos de los jugadores y lo que había aquí. No, lo que hice fue luego pedirle a Carlos Mendizaba, también guatemalteco, material. Y él, le digo, ¿tú qué haces, Carlos? Me dice, pues ahorita estaba con los cursos, pero si quieres nos vamos para Guatemala. Y dije, vente conmigo, tú conoces fútbol de allá, conoce a los jugadores, consigue material. Me mandaron material y era de ponerme al tanto, así rápido, adaptarme. Claro. Y rápido, entonces yo venía con muchas ganas, con mucha ilusión de hacer las cosas bien. Entonces, realmente se dieron las cosas. Hizo un gran torneo, profe. 41 puntos de los torneos, digamos, más, creo yo, sólidos que un equipo ha tenido de los últimos años en torneos cortos. Tenía muy buen equipo también, ¿verdad, profe? Logró, pero era un camerino también complicado, ¿no? Muchas figuras, y un poco dividido, dicen, ¿verdad? En grupos, pues. Sí, fíjate, cuando llego, me dicen que el grupo está dividido, sí, grandes jugadores, es un muy buen plantel. Se conjuntó un gran plantel con el trabajo que hicimos. Entonces, yo empecé a notar lo primero que yo siempre digo cuando llegamos a un equipo, es que para hacer cosas importantes, es importante la unión. Sí. Entonces, dejar un poquito agarrar los egos, trabajar con un objetivo para el equipo, porque eso va a dar dividendos. Entonces, así fue como empezamos a trabajar, comenzar a los muchachos, que paramos como una familia, les dicen, muchachos, en el fútbol, y no siempre te vas mejor con uno que con otro. Sí. Pero vamos a dejar al lado cosas y luchar por un objetivo que es el equipo. Y así fue, Gerardo, como tuvimos esa experiencia que fue muy buena, muy bonita. El mollo, ¿era el capitán de ese equipo? El mollo del capital. Estaba Gambetta también. Estaba el mollo, el Gambetta, Real de Lemus, Descaro, Jairo Arriola. Ya estaba Galindo también, profe. Nena, Galindo. Sí, tenía un equipo completísimo, la verdad. El Tín Herrera. El Tín, sí, realmente un muy buen equipo de antigua. Pasan la fase de clasificación sin ningún problema, líderes absolutos. Las semifinales quizás fue la más complicada, ¿no? Creo que Guastató era campeón. Guastató era bicampeón. Era bicampeón, ¿verdad? Y les ganan la ida. Nos ganó en Guastató ya. La verdad, muy complicado. Sabíamos que teníamos que poner el 200%. Volvemos a Antigua y ganamos 2-0. Sí. Así fue como... Sí. Pero muy cardíaco, Gerardo, porque contra el gol de visitante. Sí. Entonces aún con 2-0, pues no estaba... Claro, no le garantizaban nada. O sea, que se sufrió hasta el último minuto. Sí. Y esa semifinal. Luego la final ya la ganan con más solvencia, ganan dos partidos contra un malacateco que había sorprendido hasta ese momento, ¿verdad? Sí, había sorprendido. Sí. Muy tabaco. Eliminado municipal, entre otros. Sí, sí, sí. Sí. Y bueno, se da ese título. ¿Por qué no continúa con el proyecto antiguo, habiendo tenido tan buen torneo? Porque en ese momento, mis hijas, la grande, que estaba por terminar su carrera, se fue a estudiar al extranjero. Sí. La del medio, que tenía que hacer un intercambio también al extranjero. Y se quedaba la más chiquita, que en ese momento tenía 8 años, con mi esposa solas. Entonces, a estar ella con mi esposa le iba a pegar mucho. Sí. Y fue que a veces sacrifiqué el seguir acá con ir un semestre, irme con ella, en lo que volvía a su hermana la más grande. Ok. Entonces, fue un tema más que nada familiar. El tema familiar. Y ese siempre juega un rol en la vida de la gente en el entorno del deporte, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Y en qué momento de su vida y de su carrera llega esta oportunidad con municipal? Pues bueno, ya lo que todos saben que pasó, pasa esa situación nada buena para la directiva, para la gente de municipal. Fue difícil, pero creo que fue una bendición disfrazada, la verdad. Sí. Sí, 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 sí hizo eso, nos habla bien de él como persona y creo que nos salió mejor ahora teniéndolo a usted, profe. Sí, sí. Me llama don Gerardo y platicamos, creo que platicamos una hora. Sí, eso fue importante, ¿no? Porque mi papá es mucho de feeling, ¿no? Y de la sensación que tiene con la persona cuando tienen esa primera comunicación y creo que hubo un muy buen clic, ¿no? Sí, yo sentí muy... Y un intercambio de conceptos muy fácil. Sí, muy fácil y todo muy sencillo. Yo creo que lo sencillo es lo más... Sí. Lo más fácil y cuando hay intención de las dos partes. Claro. Primero hablamos de sus proyectos, de lo que era municipal, yo lo sabía, pero cuando él me lo dice de propia voz, él vivió lo que ha hecho y además un equipo grande, la verdad me sentí afortunado y fue muy rápido, con ese clic que hicimos, tuvimos una llamada, después ya me confirma que sí, que le interesa que yo agarre, que tome su proyecto de dos ojos y que sí, con ese legado que han dejado, con lograr campeonatos, todo eso, la verdad que es muy rápido, Gerardo, la verdad y muy contento de estar acá. Y ahora, bueno, viene municipal con un retorno a la CONCACAF, que es de lo más inmediato que tiene esos compromisos ahí, con un equipo que se conoce muy poco, dominicana, pero hoy se han recortado tanto las estaciones en el fútbol que uno no puede, ¿cómo se llama?, ya tomar a sus rivales como, digamos, como algo, como una garantía, ¿no?, pasar ya ningún rival es pequeño, ¿verdad?, en esta zona. Sí, no, sin duda y hay que tomar en cuenta que este equipo de República Dominicana ya tenemos ahí partidos para empezar a analizar, son jugadores rápidos, verticales, pero como bien dices, no hay que pensar que va a ser un mero trámite, no, hay que salir a jugar al 100% y con la intención de ganar, porque hoy en día el fútbol da muchas sorpresas, no queremos pasar por sorpresas. De cuando estuve en Guatemala a la actualidad, pues, digamos, se mantienen los mismos jugadores, muchos jugadores en el entorno del fútbol nacional, digo, conoce todavía muy bien, ¿no?, lo que son los futbolistas y la actualidad del fútbol de Guatemala. Sí, porque de alguna manera el venir a un país e irte, lo sigues de ser, entonces, sí, ahora con las redes sociales y todo esto, pues, llega a todos los partidos, conocí más jugadores, conozco más jugadores, ahora que vino Roberto Hernández para acá, pues, uno platica y llegamos a la, estuvo regularias a la, entre nosotros platicando, hay buen material a la que a unos jugadores, entonces, a nosotros como, como gente que viene a dirigir a trabajar acá, bueno, seguir fortaleciendo a los jugadores y trabajar, que es a lo que, a lo que venimos por si las estaciones han acortado, pero conozco bien al jugador guatemalteco, sí, sé que es un ganador, a mí me sorprendió mucho que llegan y no te dan balón por perdido, siempre quieren ganar, 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 y bueno, eso es muy bueno, entonces, ya tengo más conocimiento de él. ¿Y cómo ha sentido el plantel ahora, los primeros entrenos que ha dirigido? Bien, sorprendido para bien, porque justo hoy hicimos un Interescuadras, y ya me de cuenta que lo que tú dices, Gerardo, es un partido, no regalan nada, van a la pelota a taponear, a pelear el balón, y de buena fe, de buena línea, y se preparan, ahorita los entrenamientos han sido muy exigentes, y la verdad, muy bien, sin ninguna queja, muy dispuestos los muchachos, la verdad que esto pinta muy bien. Y el Chucho López, profe, ese fue un as bajo la manga que le salió ahí a Municipal, ¿cómo tomó eso? Y digamos, a la hora que se lo consultan, ¿le costó mucho decidirse porque Municipal se fuera por él? No, 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 porque él tiene una formación muy buena de América, es un referente para la selección, siento que, como platicé con don Gerardo, él necesita jugar, 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 y hacerse importante en la selección, y lo importante también que él tuvo las ganas de venir acá con nosotros, eso también es muy importante, y lo veo muy bien. Sí, exactamente. Bueno, tiene partidos, algunos afuera, ¿verdad, profe? En la pretemporada, y son, me imagino, vitales para esos primeros compromisos de CONCACAF, y digamos, se le arranca el torneo, ¿verdad? Sí, ahorita, bueno, tenemos uno contra Aurora, el próximo sábado, después tenemos cuatro partidos en Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. Sí, Motagua y Malacón. Y están concentrando también, ¿no? En días alternos, y o sea, digamos, una pretemporada muy bien estructurada. Sí, sí, ya fíjate que hasta en eso están muy bien organizados, porque yo llego hace una semana, el viernes pasado, y ya tenían todo organizado, entonces, una vez llegamos a poner lo que nosotros queríamos de contenidos de entrenamientos y todo, entonces, unas mini pretemporadas, dos días, en el trevo, en las instalaciones, dormimos, en el trevo, en las instalaciones, cenamos y se van a sus casas. Sí. Un día entrenamos y al otro día lo repetimos lo mismo. Excelente. Bueno, pues, muchos éxitos, profe, bienvenido. No, al contrario, muchas gracias. Que sea todo lo mejor con Municipal y que vuelvan a ganar un título en Guatemala, ahora con los rojos, que tanto le hace falta a la afición. Sí, yo creo que sí vamos a trabajar para lograr ese campeonato. Gracias.